Creo que Alianza ha hecho sus méritos para estar donde tiene que estar, si te das cuenta lo único que ha cambiado pues ha sido nomás al técnico y sabemos de que el Zarco, la experiencia que tiene pues él ha sabido manejar un grupo porque como te repito no fue mucha gente que ha movido y es por eso que Alianza pues ha venido siempre en los primeros lugares y creo que siempre se mantuvo, en los primeros lugares creo que no es que sea irregularidad sino que pienso que ha sido un equipo muy constante. Santa Tecla pues es un equipo muy bien compactado creo de que no más que movió que dos o tres piezas el igual que Alianza y creo de que ha sido uno de los equipos más constantes, constantes en el aspecto de que te das cuenta tienen una misma base de jugadores, vienen crecidos ya desde hace tres o cuatro campeonatos en los cuales siempre han venido haciendo muy buenos campeonatos. Bueno yo creo de que Alianza si más nos acordamos pues viene con una espinita así como que como que esta es la segunda verdad, la segunda no me pasa y creo de que Alianza viene por lo suyo, tanto Alianza como en sí la afición creo que está con esa espina. La gente va a quedar satisfecha ya sea Alianza o sea Santa Tecla el campeón saben por qué han llegado y la gente va a salir satisfecha de esa gran finalísima que se nos adecina.